Esposo de Ariana Grande inicia nueva vida al lado de otra mujer. Así como lo escuchas o al menos esto fue lo que aseguraron distintos portales de noticias tan solo un día después de que TMZ informara al mundo que Ariana Grande y Dalton Gómez habían decidido terminar su relación después de dos años de casados. ¿Pero qué fue lo que sucedió? Bueno, por si acaso te perdiste el drama, aquí va un poquito de contexto. Prácticamente desde inicios de año empezaron a surgir rumores de que Ariana Grande y su esposo Dalton Gómez no se encontraban en los mejores términos. Se decía que la principal razón detrás del distanciamiento de ellos era precisamente el hecho de que Ariana Grande estaba muy enfocada en su carrera y había descuidado su relación. Es más, Ariana se había visto en la necesidad de mudarse debido a sus compromisos de trabajo puesto que se encuentra en pleno proceso de grabación de la película Wicked. Algo que definitivamente a Dalton no le había sentado nada bien. Y es que a pesar que durante mucho tiempo se manejó la información de que Dalton Gómez apoyaba a Ariana Grande en todos sus proyectos, al parecer él no lograba entender por completo la vida que tenía Ariana Grande porque ella es una figura pública a nivel internacional y pues él no forma parte de la farándula. Con todo y eso, la relación entre ellos era bastante estable. Hasta hace tan solo unos meses, cuando en un giro sorprendente de los acontecimientos se informó que Ariana ya no contaba con el mismo apoyo por parte de su esposo, quien prácticamente le había puesto un ultimátum a la cantante, haciéndola elegir entre su relación y su carrera. Todo parece indicar que Ariana decidió darle más importancia a su carrera, lo que terminó fracturando su matrimonio. Ahora, según lo divulgado por distintas fuentes al portal de noticias DMC, Dalton no solamente ha dejado atrás su relación, sino incluso ha estado saliendo activamente durante los últimos meses, o al menos esto es lo que aseguran, diciendo que Dalton ya tiene un nuevo amor en su vida y definitivamente no es Ariana Grande. Curiosamente, a la par de estos informes, se dice que Ariana no alberga malos sentimientos en su corazón y esto tan solo demuestra lo resignada que se encuentra a que su relación haya terminado. Y a pesar de que esto sea un tema completamente nuevo para los fans y los distintos portales de noticias, lo cierto es que la relación entre Ariana y Dalton ya había terminado hace mucho y aparentemente ambos se encuentran bastante conmocionados con la noticia de que su separación haya pasado desapercibida para los distintos portales de noticias y no haya sido revelada hasta este momento cuando ya se inició el proceso de divorcio. En cuanto a cómo fue que terminó la relación entre ellos y llegó hasta este punto, el mismo portal informó que Ariana y Dalton eran inseparables, eran de las mejores parejas que habían conocido, los chicos se apoyaban en todo momento, estaban juntos, había mucho romance el uno por el otro y tenían un apoyo inquebrantable. Sin embargo, y a medida de que iban disminuyendo las restricciones por el COVID, sus diferencias se hicieron cada vez más evidentes. Dalton es un agente de bienes raíces en Los Ángeles, se sentía abrumado por el estatus de celebridad de Ariana, luchando por adaptarse a su exigente horario, la constante atención de los paparazzis y las numerosas oportunidades que con frecuencia la alejaban de Los Ángeles. Así que las diferencias entre el estilo de vida que tenían al principio y la vida que realmente tiene Ariana grande y que iba a tener el futuro de su relación aumentaron la tensión que existía entre ellos y finalmente decidieron dar por terminado todo y aparentemente todo sucedió en términos bastante amistosos. Ahora sí, me encantaría saber qué opinas al respecto. ¿Te sorprendió la noticia?